Versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé, Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar vivas especies sobre la faz de la tierra. Hermano Alex. Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra, cuarenta días y cuarenta noches. Y haré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de sus cientos años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y comeré de sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos, y de los animales limpios, y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron un Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que el séptimo día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, a los diecisiete días del mes, aquel día fueron rotas, todas las puentes del grande camino, y las catástrofes de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. En este mismo día entraron Noé, Esen, Han y Yafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las tres mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres, según su especie, y todos los animales cométicos, según sus especies, y todo rojo que se arrastra sobre la tierra, según su especie, y todo ave, según su especie, y todo pájaro, de toda especie. Vinieron, pues, con Noé, al arca, de dos en dos, de toda carne, y que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le habían mandado a Dios, Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas, crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos, que había debajo de todos los cielos, fueron cubiertos. El nivel del agua subió a más de siete metros, por encima de las montañas. Así, murió todo, ser viviente que se movía sobre la tierra, las aves, los animales salvajes y domésticos, todo tipo de animal que se arrastraba por el suelo, y todo ser humano. Pereció todo ser que habitaba la tierra firme y tenía aliento de vida. Dios borró de la paz de la tierra a todo ser viviente, desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron borrados de la paz de la tierra. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Y la tierra quedó inundada En el primer versículo, Dios está hablando a Noé, y esta no es la primera vez. En el capítulo anterior vimos que Dios ya le había hablado a Noé y le dio especificaciones del tipo de madera que tenía que usar, de qué tamaño, de qué alto, hasta de separar alimentos, entonces aquí Dios le está hablando otra vez a Noé y le dice, es más una orden, es más una sugerencia. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Me puse a preguntar y a ver cuánta gente posiblemente existía, cuántos seres humanos existían en aquel tiempo y me sorprendió bastante el número porque hablaba de billones de personas para el tiempo de Noé. Billones. Y la calculación es porque número uno, pues la gente vivía mucho, mucho, mucho más largo tiempo y por más que estaban a una edad bastante avanzada, todavía eran fértiles, podían tener hijos. Entonces de ahí es que viene ese cálculo de que yo pensé, serían tal vez unos pocos millones de personas, pero haciendo cuestiones matemáticas, pues a ese número llegaron, no me acuerdo específicamente, pero billones de personas. Ahorita en nuestro mundo estamos cerca a los otros millones, ¿verdad? Hace unos años ya habíamos pasado siete y medio billones de personas en el planeta Tierra. Ya. Y dicen que ahora es más corta o menos rápida la extensión del ser humano porque, pues vivimos promedio 70 años y nosotras las mujeres, nuestro tiempo de tener hijos es mucho, mucho más costo. ¿Cuántos años? Máximo. Nuestra edad de fertilidad de la mujer son más o menos 25, 30 años. Sí. Entonces, o sea, 25, 30 años fértil, pero la edad de la mujer pueden ser diferentes, ¿no? Entonces, de tanta gente que hubiese podido existir en ese mundo en aquel tiempo, solo uno. solo uno fue hallado justo. No es que la gente no conocía de Dios, no es que Dios no estaba tratando de conectarse con la gente, porque se acuerdan en uno de los, al finalizar uno de los capítulos, vimos que en el capítulo 4 dice, cuando estamos hablando de Zed y de su hijo Enos, entonces dice, en todos los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová y hablamos acerca de como una forma de predicación. Y no había ignorancia de quién era Dios. No era un misterio, no era desconocido. Y aún con ese conocimiento de Dios, solo un hombre fue hallado justo. Sí. Y no solamente eso, sino que hace tiempo también Dios se presentaba más como que físico o hacía, o sea, las personas veían con sus ojos los milagros que Dios hacía, porque en ese tiempo Dios se presentaba y aún así las personas, yo digo, como no fueron, no entendieron o no hicieron caso a lo que Dios hizo. no obedecieron porque se acercaban y y pues yo digo cómo en ese entonces no pudieron este, no obedecieron a la palabra de Dios porque como usted dice, no es solamente fue el único que Dios eligió para transmitir eso, para decir, ay, viene un milugio, Dios vio maldad y muchas personas dijeron o no, no le creemos. Ellos vieron muchos milagros, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Hoy fue más tarde. Sí, no, me refiero a los milagros, él está hablando de cómo la presencia de Dios en la iglesia se llama. En la cubre, la Biblia habla de fuego, aquí, y o sea, el cielo se notaba en el instante que Dios hablaba porque era la voz muy fuerte de Dios. Entonces, digo, ¿cómo no creer en Dios en ese, en ese, entonces, si Él se presentaba? Ahorita Dios casi no, o sea, Dios se presenta por medio milagros, pero no como hace tiempo atrás. Ahorita la voz de Dios no se escucha así como bueno, como entonces, o que salga a fuego en renalismos, entonces, ahorita lo prego que las personas digan, ok, creer o no creer, pero en ese entonces, Dios se presentaba. Y yo digo, ¿cómo no creyeron? No, no hicieron caso, no, desobedecieron. desobedecieron. Eso, esa es la cosa, esa es la cosa. El problema es, en el libro de Santiago, la Biblia habla acerca de que, aparte de simplemente escuchar la palabra de Dios, hay algo importante que tenemos que hacer. ¿Qué es? Aplicarlo a nuestras vidas, o sea, obedecer. Si domingo a domingo escuchamos la palabra de Dios y no hacemos lo que Dios nos está pidiendo, eso es desobediencia. Y eso es lo que estaba pasando. No, no eran ignorantes de Dios, sabían bien que Dios era. Y entre tanta gente, solo un hombre fue hallado justo. Entonces, aquí está, no es el único hombre justo que Dios, y se lo dice, aquí te he visto justo delante de mí en esta generación. Ahora, hay personas que, que en su propia opinión se creen, yo soy una persona buena, yo soy una persona correcta, yo no hago mal a nadie, yo me porto bien, soy educado, soy considerado, en su propia opinión. ¿Y Dios? No hay generación a Dios, no hay respeto a Dios, no hay amor a Dios. Por eso es que aquí, bien específico, dice la Biblia, justo delante de mí, acuérdense que Dios está hablando, justo delante de mí, en esta generación. Y ahí empieza con las especificaciones y le habla de los animales limpios y de los animales no limpios. Ahora, solo por contestar la pregunta, ¿por qué de los limpios eran siete pares y de los animales no limpios, dos? lo que vamos a ver más adelante, que los animales limpios se iban a utilizar para hacer un sacrificio. Y también, en otro capítulo, ahí, también los empiezan a comer. O sea, los animales limpios son para sacrificio y para comerlos. Ahora, ¿por qué se consideran estos animales muy limpios? Porque las vacas, las ovejas, los animales que Dios ha escogido para que sean sacrificados, los animales limpios, no son animales predadores, no son animales que matan y comen otros animales. Son animales de un temperamento más tranquilito, más calmado. y también estos animales se alimentaban de mierdas y de semillas. O sea, el pibor. Esos animales es lo que Dios ha escogido entre las aves y ganado para que sean sacrificados para Dios. Y es la mejor dieta, es la mejor dieta para ser sinceros, saludable para nosotros, ¿no? Quiero decir. Bueno, y ahí entonces nos describe los animalitos, limpios, no limpios, las aves incluso. Y ahí en el verso 4 dice, porque pasamos aún siete días, yo haré llover sobre la tierra. ¿Se acuerdan que hablamos que esta va a ser la primera vez que llueva sobre la tierra? Es la primera lluvia. Antes de eso no había lluvia. Antes de eso había nada más la humedad que el rocío. Exacto. Y esta iba a ser la primera lluvia. Ahora, algunas personas dicen, pero si no lluvia, la gente no entendía de qué estaba hablando. Sí entendían. Sí entendían porque Dios les describió bien grande, bien claro que se iban a abrir las puertas de los cielos e iba a caer lluvia. No había debido tener encontrado su manera de explicárselos también, pero ni así creyeron. Ni así creyeron. Y dice, por cuarenta días y cuarenta noches que iba a llover y así iba a todo ser viviente a morir. Cuarenta días y cuarenta noches para mí ahora tiene un significado bien especial, más que nunca. Y les voy a contar por qué. Cuarenta días fueron los días que Moisés estuvo con Dios sin comer alimentos para recibir la ley de Dios. Esa es una de las instancias que nos habla de cuarenta días. También, ¿se acuerdan cuantos días ayunó Jesús? Cuarenta días y cuarenta noches porque solo para aclarar el ayuno de Jesús incluso el de Moisés el ayuno no es que no se come durante el día y como es de noche ahora sí puedo comer como hacen los musulmanes. Los musulmanes durante el día no comen pero en la noche sí y ellos dicen cuarenta días ayunamos pero no según la Biblia en nuestro entender no es correcto. Cuarenta días de ayuno son cuarenta días de ayuno y sus noches. wow son completos 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 nuestro hermano Gigi Ávila que ya está en la presencia del Señor él ayunó cuarenta y un días es posible para los humanos sí pero ¿quién es este hermano Gigi? el hermano Gigi Ávila es un hermano portofiqueño predicador poderoso que murió en 2016 creo y este hermano ayunó cuarenta días y cuarenta días y el último día le dijo Señor permítame ayunar un día más y le dedicó ese ayuno por las prostitutas y un hombre un siervo de Dios muy fuerte casi de mil días no sé hay un ayuno de Dios físicamente como no pues de vida claro uno no está caminando ni haciendo cosas como un ayuno tan largo Jesús sí estuvo en el desierto caminando pero era Jesús ¿por qué les digo que cuarenta días para mí tiene un significado muy muy especial más que ninguna ahora más que nunca es porque el pastor David a mí me me habló de la situación de la iglesia y pues me dijo pastora ore por cuarenta días y oré esos cuarenta días y yo dije bueno ustedes saben yo era pastora en otra congregación y para mí era yo creo que no pero yo obedecí obedecí oré por cuarenta días mi familia oramos por cuarenta días y fueron cuarenta días que Dios nos mostró ¿sí? tú tú vas a ir a Éfingham por eso les digo un significado muy especial yo creo que desde el día que llegamos aquí ustedes ya me conocían y bueno yo no lo conocía todavía nuestro hermano Juan pero yo fui recibida con mucho amor y a lo que están llegando las personas nuevas pues para mí es una experiencia muy especial muy única yo doy gracias a Dios por eso les digo cuarenta días que tienen un significado especial para mí y doy gracias a Dios que el Señor me mostró de estar aquí y pues esto es respuesta a oración no es mi voluntad tampoco la voluntad del Pastor David es Dios bueno entonces es solo por hablar un poquito del número cuarenta pero cuarenta días no solamente es un tiempo de oración y de ayuno pero también puede significar tiempo de juicio esta es una de las instancias que nos habla de juicio cuarenta días y cuarenta noches en el versículo cinco dice que se acuerdan al finalizar el capítulo cinco no el capítulo seis perdón el capítulo el versículo veintidós del capítulo seis de génesis que dice y lo hizo así noé yo le di instrucciones detalles y dice y lo hizo así noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó y el versículo dice las mismas palabras no exacto pero que vemos en estos dos versículos obediencia gloria eso es lo que Dios demanda de nosotros sí porque en ese tiempo no había como hemos estado estudiando no había yunia y después lo han dicho no pues cómo va a ser es posible para qué va a construir un arca tan grande pero él simplemente obedeció a lo que a lo que Dios le mandó así es y es lo que el Señor nos pide a nosotros que seamos obedientes amén amén así es y miren hermanos en el versículo seis dice de seiscientos años era Noé y aquí hice un un pequeño ¿cómo se dice esto? cronología una cronología y miren aquí está el diluvio en el año mil seiscientos cincuenta y seis para entonces Noé tenía seiscientos años ¿cómo es que podían poner estos números los números rojos no perdón los números azules hablan desde la creación de Adán y Eva porque la Biblia nos da esos números la Biblia nos dice a qué edad tuvo Adán a hacer a los ciento treinta años a qué edad tal persona tuvo su hijo ¿se acuerdan? los mismos números bien exactitos y uno puede miren la desaparición de Noé fue en el año novecientos ochentos ochenta y siete casi mil años el diluvio mil seiscientos cincuenta y seis y ahí están otros números más miren lo interesante en el año dos mil dos mil tres mil y es interesante como Dios eh le gustan las matemáticas cuando ustedes lean el libro de Apocalipsis cuanta matemática hay que hacer si multiplicación cuando Jesús le dijo que hay que perdonar setenta veces siete matemáticas hay bastante matemáticas hay bastante números a los quinientos años de la vida de Noé nacieron sus hijos se encamina pero y poquito después empezó a darle las instrucciones de construir el arca y ¿cuánto tiempo tardó? ah cien años la biblioteca nos dice o sea hay que hacer matemáticas hasta para leer la biblioteca si entonces aquí dice seiscientos años tenía Noé cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra y también y ahí explica ¿verdad? los animalitos cómo habían llegado donde Noé y en el cinco treinta y dos tengo anotado ahí está su edad cuando nacieron sus hijos en el cinco treinta y dos dice que tenía quinientos años cuando nacieron sus hijos y a los seiscientos años está entrando al arca ¿ah? entonces la biblia nos dice aquí en el versículo siete los seres humanos entraron al arca ¿en qué versículo estamos? en el versículo siete y quisiera que vayamos por un momento al Mateo veinticuatro alguien que vaya por favor Mateo veinticuatro los versos treinta y siete y treinta y nueve matéo veinticuatro veinticuatro versos treinta y siete a treinta y nueve veinticuatro 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 hablando acerca de la venida del Hijo de Dios, y el que está hablando en este capítulo de Mateo es Jesucristo, leanlo hermano por favor, Mateo 24-37, al 39, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del eluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando un casamiento, hasta el día en el que Noé entró al altar, y no entendieron hasta que vino el eluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, esta es una advertencia, cuando digo hermanos quiero decir hermana, esta es una advertencia grande, como fue en los días de Noé, la gente estaba distraída con todo tipo de cosas, tal vez si quieren ponerlo así, estaban distraídos con su vida cotidiana, como el Hijo, exacto, y quien está prestando atención a la predicación de la palabra de Dios, quien está preparándose para la venida de Cristo, porque en el tiempo de Noé, Noé tenía el arca físicamente para mostrarles, entren al arca, sálvense de lo que viene, pero ni viendo el arca, la gente no se quiso arrepentir. Hoy en día, tenemos la iglesia, el templo físicamente amando, en el que podemos entrar a Cristo, porque el que está en Cristo, que dice la Biblia, es una nueva criatura, y podemos salvarnos de la ira venidera, porque el juicio de Dios se nos viene encima a la humanidad. ¿Estamos preparándonos para la venida de Cristo? ¿Estamos verdaderamente entrando al arca? ¿O estamos de lejitos? ¿Como todavía como que no me convence? ¿Usted? ¿Es que nunca ha pasado algo así? ¿Como ellos decían? ¿Nunca hubo lluvia? Y es lo mismo que ahorita a veces se piensa, ¿no? Pues no ha venido, ¿no? O sea, no ha venido, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a venir? O sea, no cree, a veces no cree uno que él venga, porque no lo hemos visto. O sea, ¿cómo va a venir? O sea, ¿cómo va a ser? Por eso a veces te pregunto, ¿no? ¿Cómo va a venir volando? ¿O se va a caer? O sea. Y hasta los detalles hay que conocerlos, hermanos. Porque la Biblia, los detalles de la venida de Cristo nos da claramente. Jesús no va a poner sus pies en la tierra, como para que alguien diga, oh, está en San Luis, o no, está en Israel, está en Jerusalén. No. Es así como les van a engañar a los que no conocen la palabra de Dios, porque no se van a ir corriendo a donde dicen que estén. Pues dice que si nos dicen que está en tal lugar, porque es un anticristo. Exacto. Porque cuando venga el Señor, que todo ojo le verá, que va a venir resplandeciente. Pero todo ojo le verá. Hay un detalle. Hay un detalle. Cuando Cristo venga, va a venir en las nubes y ahí se va a quedar. Y nos va a llamar a nosotros a encontrarnos con él. De lo que estamos pisando la tierra, nosotros vamos a empezar a ser transformados y vamos a ser levantados a encontrarnos con él. No va a ser por poder nuestro, no va a ser por nuestro transporte, nuestro avión, nuestro helicóptero, no. Puro poder de Dios. Por eso es que tenemos que estar preparados. ¿Y cómo no tenemos manera de estar preparados? Para la visita de Cristo. Lo que hicimos, la palabra de Dios. En esa obediencia, la palabra de Dios, hay una cosa importante. Tenemos que estudiar la palabra del Señor. Para la palabra. Está muy bien, pero hay un comandante en la palabra. Será que nuestra vida refleje la palabra para el Señor. No, porque la cosa está bien. Está muy bien, está muy correcto, pero yo les voy a decir una cosa a mis hermanos y hermanas. Esta transformación, este levantarnos, a encontrarnos con el Señor, no es por nada que nosotros hagamos, es por el poder del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo de Dios, de que las obras y el comportamiento y la obediencia que tengas en vida también independe de que Dios, porque dice usted que va a ser el poder de Dios, pero tienes que lograr eso en el trayecto de tu vida para que Dios te seleccione más que nada, porque no, no más por vivir en el mundo, no, 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 no complaciendo a otros, sino contigo mismo y complaciendo a Dios, obviamente, porque su palabra la te ordena también. Entonces yo digo que la obediencia es muy importante para lograr eso, para que algún día Dios, si va a llegar, tal vez no esté muerto en ese entonces, pero ese Dios levantará a mi hijo sin muerte, si no vamos a hacerlo. Entonces, este, hay que ser buenos en vida, hay que amarnos en vida y hacer el bien en vida. Amén. 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 No tenemos otra oportunidad. No tenemos otra oportunidad. Y si va a llegar Dios, y será como, y si mamá se da un abrir y se da de ojos, solamente, será instantáneo y rápido. Y no, mire, si nos va a llamar, si él me va a llamar, porque él va a estar en las nubes, si él me va a llamar, este, a veces yo pienso, va a ser como, como este, el apóstol Pedro cuando estaba en la barca, ¿no? Decía, si eres tú, manda a llamarme, manda a llamarme. Y cuando él tenía miedo para caminar, yo decía, no temas, porque pues uno, yo pienso, nunca visto uno, ¿eh? ¿verdad? Es que va a ser algo para uno. O sea, es algo, como sea, que es este Dios ahí, pues, no, yo pienso que por un momento, también yo pienso que ahí también nos va a preguntar, si eres tú, manda a llamarnos, porque cuando él nos ve y nos sabe, porque en ese tiempo, no sé, tal vez él nos va a hablar, o nos va a llamar. Nos va a llamar, claro que sí, pero por eso justamente es importante conocer la palabra de Dios. Ya, ya. Vamos a continuar, porque no falta mucho, hermanos. Entonces, estamos en que, en el verso 10, se entraron los seres humanos, y en el verso 8 dice, los animales, ok, en el verso 9 dice, se acercaron, fueron donde Noé, los animales. Esta versión dice, de dos en dos entraron con Noé en el arca, pero en otras versiones, dice que los animalitos fueron a Noé. O sea, incluso los animalitos, en obediencia, fueron enviados por Dios a seguir a Noé y entraron con él. Y eso se repite también en el verso 15. Fueron con Noé al arca, de dos en dos. Ahora, hermanos, una cosa que es importante recalcar aquí, es que Dios, parte de la bendición de Dios, era tener dominio sobre los animales. Y aquí Dios está mandando todos estos animales, hasta los feroces. Noé y su familia llegan a tener dominio de los animales, a ese punto de que los animales, con toda esa confianza, van donde Noé, y ellos tienen que dar control de los animalitos, ¿verdad? Eso es parte de la bendición de Dios, y resulta una bendición de la obediencia a Dios. Estamos viendo que nos da números, ¿verdad? Entraron, hubo lluvias, 40 días, 40 noches, entraron a la familia, les hicieron los animalitos, y, ¿dónde está? Y dice, las aguas empezaron a subir y se elevó sobre la tierra, y hasta el punto que el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Y dice que hasta seis metros subieron por encima de todo, desde el monte más alto. Y el verso 21 es un verso muy trágico, es un verso muy triste, porque dice aquí, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, tanto animales como seres humanos, como resultado del juicio de Dios, ¿por qué? Porque la maldad fue grande en sus corazones. Todo ser que vivía sobre la paz desde la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, y todos fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca. Y ahí estamos hablando de 150 días, ¿cuántos meses son estos? Tienes seis, nueve, doce, cinco meses casi, aproximadamente. Cinco meses, exacto. Y en esos tiempos, hermanos, ya había cómo definir el año, el mes y todo eso. ¿Desde cuándo empezó todo esto? Desde Génesis uno, ¿se acuerdan? Que Dios les dio el sol, la luna para definir día y noche. Dios les dio las estrellas para definir estaciones para que sepan los seres humanos a contar el tiempo. Así que nosotros somos seres inteligentes que Dios nos ha dado toda esta sabiduría. Yo quisiera concluir nada más volviendo a esto de la venida de Cristo. Noé fue el único hombre que Dios halló justo delante de él. En este tiempo la palabra de Dios se predica, uno va a internet, se enciende la radio, nos envían incluso tanta información para escuchar la palabra de Dios. En nuestros teléfonos, ¿cuántas versiones podemos mostrar de la Biblia? Casi en cada idioma, literalmente. ¿Hay excusa para no escuchar o recibir la palabra de Dios? No la hay, no la hay. Pero a nosotros, nosotros, como ustedes han estado hablando, estar listos, vivir en obediencia, ponerle nuestra parte y cuál es la parte de Dios. Si nosotros ponemos nuestra fe y confianza en Dios, Dios hará el resto. Dios nos guiará de su Espíritu Santo. Dios los va a preparar y cuando venga el día, Dios los va a llevar. Confiemos, confiemos, tengamos fe en el Señor. Vamos a orar. Señor bendito, gracias por tu palabra, gracias por este hombre ejemplar, Noé, que él invirtió su vida y aún la vida de sus hijos en construir un arca para ayudar a otros seres humanos a ser salvos, pero nadie más les quiso escuchar. Y ahí el arca se llenó de animalitos, Señor, los que tú habías apartado para que pudieran subsistir, para que pudieran sobrevivir. Gracias, Señor, por este hombre de fe, Noé, predicador de justicia, pues él predicó el juicio de Dios que se venía encima de la tierra y ocurrió, Señor, como tú lo habías dicho. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros a estar preparados, listos, Señor, para evitar, Señor, el día del juicio que se arrecina sobre esta tierra. Ayúdanos a estar listos para irnos con nuestro Señor Jesucristo y pasar a la gloria eterna delante de ti, Señor. Ayúdanos, llénanos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Entonces nosotros somos, ya acabamos, todos somos descendientes de nosotros. Sí, todos somos descendientes de nosotros.